El presidente de desafío, ¿quién lo puso? No, no es desafío, es simplemente... Es una invitación. Ah, ¿cómo surgió? Este es el día total. Yo sé que el presidente Piñera corre y vamos a correr juntos nada más, pero no es desafío ni nada, estamos listos. Presidente. No, esto es una muestra de que dos presidentes se mantienen en buen estado físico para poder cumplir bien sus tareas de gobierno. ¿Cuál es la meta para esta mañana? La meta para esta mañana es correr, quemar calorías, mejorar el estado de ánimo y prepararnos para lo que viene por delante, porque tanto el presidente Candelón como yo tenemos grandes tareas y desafíos y mente sana, el cuerpo sano. ¿Y la meta para el día de hoy en este día es que va a pasar, presidente? Bueno, lograr resultados concretos, porque el día en que una bomba nuclear en manos de terroristas se explote, nos van a preguntar qué hicieron los presidentes del mundo para evitar, y hoy día es la oportunidad para evitar. Así que espero hoy día sea una jornada fecunda, de resultados concretos, para que el mundo sea un mundo más seguro y más libre. Y quiero decir que fue en el país de mi amigo Felipe Calderón, Tlatelol, donde América Latina firmó el tratado de Tlatelol, que declaró a América Latina como una zona libre de armas nucleares. Yo sueño que algún día el mundo entero sea un mundo libre de armas nucleares. ¿Presidente va a insistir en la invitación a Obama? Ay, perdón. Un trote de ir a tocar. Bueno, tenemos una muy buena relación entre Chile y México. Desde luego se refleja también en una muy buena relación entre el presidente Piñera y el servidor. Estamos desarrollando muchos planes de trabajo y creo que va a ser una etapa nueva y mucho mejor las relaciones entre Chile. ¿Cómo se hizo el encuentro? Bueno, es un poco agitado, pero muy positivo. La verdad es que tenemos que regresar ahora mismo para poder salir a nuestras reuniones. Pero bueno, insisto, el presidente Piñera y yo tenemos principios comunes, queremos a nuestros pueblos, sabemos de la importancia de la relación bilateral entre México y Chile y vamos a trabajar, tenemos que trabajar y trabajaremos intensamente entre nosotros. El deporte une. ¿Cómo? El deporte une. Sí, desde luego. ¿Cómo ve las cosas para el Mundial? Bueno, tenemos un gran equipo. Yo confío mucho en nuestra selección. México tiene puesta una gran esperanza ahí. Tenemos el privilegio del partido inaugural. Anoche estuve platicando con el presidente de Sudáfrica y desde luego que lo que deseamos es que más allá de los resultados que sé que serán buenos para México, el Mundial de Fútbol sirva para unir a un mundo que necesita mucho más mensajes y mucho más testimonios de unidad, de corresponsabilidad y ojalá así sea. Habló con Obama, presidente. Habló con Obama, presidente. Habló con Obama. Sí, bueno, platiqué brevemente con él con la cena de anoche. Seguiremos conversando el día de hoy, seguramente en la reunión plenaria. Y su esposa, la señora Michelle Obama, la primera dama, estará a partir de hoy en México en su primera visita fuera de Estados Unidos, dentro de su propia agenda. Así que es un gesto de amistad muy significativo. Que México aprecie en todo lo que va a hacer. ¿Qué temas se va a hacer, presidente? La vivienda entre México y Chile, que es una amistad que se remota en los tiempos de la ciudad de México. Que nos ha unido siempre. Y es nuestra firme intención fortalecer aún más los lazos entre México y Chile, y Chile y México. Y este trote es un símbolo, y los símbolos en la vida son muy importantes. Trotamos juntos, trotamos hacia adelante, miramos el mismo horizonte, porque nos une una misma historia. Presidente, uno de los ejes de su plan de gobierno, el plan de la delincuencia, el combate al narcotráfico, ¿en ese sentido se podría ni cambiar experiencias desde México, desde México, desde el importante en ese país? Sin duda, el combate a la delincuencia y el combate al narcotráfico tienen que hacerse dentro de la ley, pero con todo el rigor de la ley. Son enemigos tan implacables, tan crueles, que no hay que darles ni un centímetro de ventaja. Y en Chile los estamos combatiendo con todo el rigor de la ley. Y ya dimos una primera demostración. El día del joven combatiente, que era un día o una noche de muerte, destrucción, logramos que fuera un día tranquilo y normal, que la gente pudiera vivir en paz. Y quiero decir que mi compromiso de quebrarle la mano a la delincuencia y al narcotráfico, y devolverle a la gente su derecho a vivir en paz, y recuperar a cientos de miles de niños que han caído en las garras de la droga, es un compromiso que lo llevo aquí, en el alma. ¿Y ese sentido se puede intercambiar experiencias? Y por supuesto que tenemos muchas experiencias que podemos intercambiar. Chile tiene mucho que aprender de México. Y espero cuando visite al presidente Calderón, en alguna oportunidad futura, conocer el plan antidrogas y muchas otras iniciativas que el presidente Calderón está llevando adelante. Gracias.